El fiel reflejo a todos los jóvenes del fútbol en Monterrey hay dos, positivo el chico que se llamaba Corona y lo negativo todo lo encierra pulido. Todos los jóvenes del fútbol en Monterrey deben tratar de remarcarle lo positivo y ser muy duros con lo negativo porque a fuerza se aprende a caminar derecho. Platicábamos que el siguiente camino de pulido para, y gracias a Dios Corona lo ha demostrado con una gran personalidad, salió al mundo a remar contra la corriente. Se le ha hecho poco y se ha llevado las planas pulido. Cuando a pulido le han hecho un daño enorme que, si me permiten decirles, le costará mucho enderezarse mentalmente porque sus consejeros lo han traumado.